En democracia, el derecho a saber es clave para poder sostener, afirmar y comprobar que haya en un Estado libertades básicas y, por supuesto, la libertad de cuestionar al poder público en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos, para poder llegar a la verdad pública. Es un derecho también conectado con el derecho a una buena administración pública. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad?